Yo soy AngelWinner y este es mi canal y ahora nos vamos a dirigir hacia el campo cubierto que se encuentra aquí Pisos picados, neopicados y luego está aquí enfrente Ahí tenemos que anotar un gol, se va a caer bastante gente Vamos, vamos Ese es el único campo cubierto que hay Y en medio hay un balón Así que vamos a dirigir Sí, ya sabía que iban a ir más personas Es por acá hijo, ya está la puerta Mira, ahí está el balón Vamos a hacer Listo Mira, así lo marco Bueno amigos, si les ha gustado el video denle like, suscribanse al canal Recuerden que yo soy AngelWinner, nos vemos hasta el siguiente video Chao